Se implementó la paridad constitucional para los cargos de elección popular, pero la del 2019 avanzó muchísimo a pasos galopantes y es la igualdad en todo, en los tres órdenes de gobierno, en todos los organismos autónomos, y eso ha cambiado profundamente la visión de la política. Hoy, por ejemplo, tenemos dos cámaras presididas por mujeres, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Corte, la Suprema Corte de Justicia, está presidida por una mujer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por una mujer. El Banco de México, gobernado por una mujer. Y así podemos ir viendo todos los avances que hemos tenido, es más, incluso en los gabinetes, que muchos de ellos en las entidades federativas son paritarios, es decir, igualdad en hombres y mujeres. Y en el Gabinete Federal tenemos, hay nueve secretarías que están encabezadas por mujeres. Entonces, ya hoy es una realidad. Los municipios, en sus cabildos, es también la paridad. Entonces, la paridad llegó para quedarse. Y ahora, ¿qué nos toca hacer a las mujeres? Hacer valer nuestros derechos. Seguir avanzando. Denunciar los abusos por casos de violencia laboral, violencia política, violencia en general. Hay que denunciar los casos. Hay que hacérselos saber a las autoridades. Ya tenemos juezas especialistas en violencia. Ya no es que ibas antes al Ministerio Público y se ponían del lado del hombre. Ahora están muy en mucho cuidado, en alerta, para estar identificando con mucha precisión el delito, para estar ya está completamente tipificado. Entonces, hemos avanzado muchísimo y ya no lo dejamos a criterio de los jueces hombres. Ya tenemos instrumentos importantes que hacen valer la tranquilidad, la paz para las mujeres y también, por supuesto, la igualdad. Seguimos luchando, pero todas hay que luchar. No solo las diputadas, las senadoras, las funcionarias, sino todas las mujeres de México. Tenemos que seguir en la lucha.